Ángel Cabeza, Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos. Señora Yves Crowley, Representante Regional Adjunto para América Latina y el Caribe de FAO. Señor Ángel Frizzvich, Director de Flaxo en Chile. Señores y señoras dirigentes de las organizaciones campesinas presentes. Señores panelistas de esta primera jornada de reflexión y memoria sobre la reforma agraria. Señora Ana Tironi Barrios, Subdirectora de Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Señores miembros del Cuerpo Diplomático destinado en Chile. Señor Eduardo Silva Arevalo, Rector de la Universidad Alberto Hustado. Señor Pedro Pablo Segers, Señor de Casa, Subdirector de la Biblioteca Nacional. Estimados amigos. Hace poco más de medio siglo, cuando recién comenzaba a despuntar una nueva ley de reforma agraria en Chile, la gran educadora y líder del Movimiento de las Mujeres en Chile, doña Amanda Labarca, organizó en esta biblioteca una de las primeras jornadas de discusión pública sobre la necesidad y las dificultades de enfrentar un proceso de reforma agraria en nuestro país. Participaron representantes de todos los grupos incumbentes en ese momento. Esto lo sé, porque uno de los participantes de esa jornada se encuentra nuevamente aquí esta tarde y lo ha escrito en sus memorias sobre la reforma agraria. Ustedes van a saber después quién es. Rescatamos este significativo hecho para mostrar la importancia que siempre ha dado DIVAM a los procesos sociales y culturales que estructuran a los grandes cambios que ha vivido nuestro país. Siempre en un marco de respeto por la diversidad de las diferentes ideas y la difusión de todos los puntos de vista. Con este recuerdo en nuestras memorias, invito a este escenario al director nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, señor Ángel Cabeza Montera, a dar el saludo de apertura de este programa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a esta Casa de las Letras, de la Memoria y del Patrimonio de nuestro país y que nace junto con la República, allá por 1803, y cuyo objetivo central siempre fue que la ilustración, la razón, la democracia y los derechos humanos fueran parte de nuestro país. Hoy día ya nos reunimos para iniciar una conmemoración trascendental de nuestra historia del siglo XX. Los monumentos son las manifestaciones más visibles de nuestra identidad, por ejemplo, un edificio histórico o la figura de bronce de un prócer de la patria. Pero hay otras manifestaciones de reconocimiento común más difíciles de mostrar a simple vista, las que constituyen nuestro patrimonio inmaterial y parte de nuestra identidad y nuestra diversidad como nación. Estos son los hitos y las disputas también por la memoria histórica, dentro de las cuales las conmemoraciones, es decir, el volver a recortar todos juntos, ocupan un lugar privilegiado en nuestro país. En analogía, se puede decir que cada vez que conmemoramos de manera compartida, la comunidad levanta un verdadero monumento contra el olvido o contra la memoria sesgada del pasado común. En estos años de transición democrática, hemos descubierto que existen numerosas narrativas de nuestra memoria, de nuestro patrimonio, que están carentes de estos monumentos o de este recuerdo más compartido. Una de estas memorias, sin monumentos, sin relatos compartidos, es precisamente la reforma agraria chilena. Uno de esos procesos históricos de mayor impacto en la sociedad chilena de la segunda mitad del siglo XX y cuyos efectos han marcado hasta el presente no solo el mundo rural, sino la nación entera. En julio del año 2017, se cumplirá el aniversario número 50 de la ley 16.640 de la reforma agraria. El Ministerio de Agricultura, la FAO, la FLAXO, la NIVAN y otras instituciones públicas y privadas y organizaciones campesinas, hemos propuesto unir nuestros esfuerzos para desarrollar un programa de actividades conmemorativas de la reforma agraria a través del país que culminará en julio del próximo año. La relevancia de este programa conmemorativo es que propone un espacio plural de memoria ciudadana donde confluyan las visiones y reflexiones de los distintos actores históricos que intervinieron en este proceso. Se trata justamente de aunar voluntades para construir un monumento inmaterial que recupere ese patrimonio de voces tan distintas y plurales, que sea tierra fértil para el debate respetuoso de ideas y justifique en un relato compartido, pero no necesariamente uniforme, pero que proyecte el legado de la experiencia histórica de la reforma agraria hacia el futuro. Nos honra que la inauguración del programa conmemorativo del 50 aniversario de la reforma agraria se realice hoy en la Biblioteca Nacional, que es la Casa de las Ideas, de todas las Ideas, donde caben todas las visiones, donde se recuerdan todos los recuerdos de nuestro país. Y también donde se trabaja por la recuperación de la memoria de todos. La Memoria Rural constituye una línea de trabajo también de la dirección de bibliotecas, archivos y museos que inició hace muchos años, y que sigue realizando mediante la recopilación de numerosos testimonios de hombres y mujeres del campo, gracias al tesón de investigadores como a Rafael Barahona, Micaela Navarrete, y otros tantos más que supieron oír, rescatar y difundir la sabiduría de esas voces. Quisiera firmar a nombre de nuestra dirección de bibliotecas, archivos y museos, y de todas las instituciones convocantes, tanto la FAO, la FLAX y el Ministerio de Agricultura, nuestro compromiso de que los brazos de este programa conmemorativo estén abiertos para que toda persona que quiera aportar su testimonio y quiera colaborar pueda decir su palabra. Como dijera el gran educador brasileño Paulo Freire, de destacada participación en la Reforma Agraria Chilena, promoviendo la alfabetización campesina. Por ello, queremos agradecer y reconocer muy especialmente a las asociaciones gremiales, como la Sociedad Nacional de Agricultura, y a las 17 organizaciones campesinas que concurren a aportar con sus voces e ideas a la construcción compartida de este programa conmemorativo de la Reforma Agraria. En el caso de las organizaciones campesinas, y en atención a la importancia del rol que tuvo el campesinado chileno, me complace anunciar que ellas serán parte integrante de la Comisión Organizadora Oficial de esta conmemoración, gracias al trabajo de articulación permanente que realiza el INTAP, del Ministerio de Agricultura, y que trasciende a esta conmemoración. En una época que demanda significativos esfuerzos para superar las desigualdades económicas y las brechas territoriales y culturales, el esfuerzo asociativo entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil es clave para avanzar hacia una sociedad más justa. El programa general de trabajo de las instituciones que estamos convocando a la realización de este programa, y que será enriquecido permanentemente gracias al aporte de los campesinos y campesinas chilenas, tiene tres ejes principales. El primer eje consiste en la realización a lo largo de nuestro país de una serie de jornadas de memoria y reflexión sobre la Reforma Agraria. Aquí nos mueve el propósito de valorar características locales del proceso, así como apreciar hasta donde sea posible el cambio en los imaginarios y en la cultura campesina. Aprovechamos para invitarlos desde ya a todos ustedes a la Serena, donde el 15 de julio se realizará la primera jornada regional. El segundo eje es la publicación de un conjunto de textos que permitan exponer la diversidad de la memoria histórica y contextualizar la Reforma Agraria, proyectar sus consecuencias y valorar sus aportes a la vida actual. Además, esperamos reeditar con apoyo especial de la FAO algunas obras clásicas de la agricultura chilena. Finalmente, el tercer eje común ya es el cual, donde unificaremos y haremos una recopilación de la gran cantidad de documentación que produjo la Reforma Agraria y que está dispersa entre numerosas organizaciones públicas y privadas. Aprovecho de invitar a cada uno de ustedes a colaborar en esta recopilación, aportando sus documentos al respecto. Podemos decir, como dijo Frank Camilo Enrique en esta misma institución hace más de 200 años, que en esta erogación no existen libros malos. Todos son valiosos y son un aporte a la memoria de Chile. Por supuesto que queremos ya destacar ya también que esto va a ser un aporte sumamente importante para nuestro archivo nacional y también para un futuro archivo sobre la Reforma Agraria. A estos grandes ejes, para los cuales se están formando comisiones de trabajo, se suman todas aquellas actividades que organizan de manera propia cada una de las instituciones que participan y otras que se van integrando a este trabajo colaborativo. Además, es muy importante señalar que las organizaciones campesinas, las auténticas protagonistas de este proceso social, están construyendo también una agenda propia de actividades que tienen el propósito de proyectar a futuro la Reforma Agraria, evaluando sus falencias y valorando sus logros y sus necesidades y desafíos actuales. Finalmente, no me queda más que dar la bienvenida a todos los presentes y retirar el compromiso de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos como principal institución patrimonial del país de contribuir al desarrollo de esta conmemoración que, repito, de este recordar todos juntos, la Reforma Agraria, lo que solo puede traer beneficios a la convivencia de nuestro país gracias al reconocimiento de que, no obstante algunas diferencias, es posible trabajar todos unidos en la construcción de este patrimonio y este rescate de nuestra historia nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación, se dirigirá a la audiencia la señora Eve Crowley, representante regional junto para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en día en este evento. Un especial saludo al Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche, el Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Director de Flaxo, Chile. Y quisiera también agradecer a Jacques Chonchol, Enrique Mejado, Patricio Crespo, Alberto Valdés, Raúl Aravena y Rafael Moreno. Este contexto, este evento, marca el inicio de un proceso de conmemoración, reflexión, unión y proyección de un acontecimiento histórico que marcó el cambio del desarrollo en el campo chileno y del país. Hoy, entidades públicas, organismos internacionales, actores sociales, organizaciones, campesinos y protagonistas de la Reforma Agraria se encuentran reunidos para recuperar desde una perspectiva pluralista, inclusiva y con miras del futuro la memoria histórica de un proceso estructural, político, económico y social que cambió el campo chileno. ¿Cuál fue la importancia de esa Reforma Agraria? Yo este fin de semana hablé con un amigo mío en la séptima región donde tengo una casa y él lo describió en dos palabras. Esclavitud, ser humano con derechos humanos. Esto fue sus palabras. Era uno de los beneficiarios de la Reforma Agraria. Es innegable que la Reforma Agraria marcó un antes y un después en el desarrollo del campo y del país. Cambió la forma de mirar y sentir la ruralidad. Y lo que hoy observamos en el campo es el resultado de un conjunto de hechos que determinaron la tendencia no solo de la tierra sino de los recursos naturales del país. Este fenómeno no fue solo un acontecer nacional y de América Latina y del Caribe sino que podemos encontrar expresiones también a nivel mundial y que esperamos poder reflexionar y documentar en este proceso de recuperación de memoria con todos los actores instituciones públicos organismos internacionales sociedad civil jóvenes mujeres todo que fueran protagonistas de los hechos los campesinos y campesinas de Chile. FAU también tuvo un rol histórico en este proceso. La Reforma Agraria chilena fue el resultado de una decisión política cuyos resultados significaron un gran avance en la dignidad del campesinado en la educación rural y resultados productivos. Fue un motor para el desarrollo silvoagropecuario chileno ya que estas reformas crearon los instrumentos para revertir la excesiva concentración de la tierra en pocos propietarios y promover la introducción de nuevas tecnologías y la dignificación del trabajo campesino. En este proceso único que vivió Chile la FAU estuve presente apoyando las actividades del sector rural con numerosos proyectos cuyos resultados contribuyeron al modelo agrario nacional como programas de capacitación de apoyo al desarrollo de comunidades rurales y muchos otros. Para dar un ejemplo FAU apoyó al Ministerio de Agricultura a través del organismo nacional ICIRA Instituto de Capacitación e Investigación de Reforma Agraria en cooperación con otras agencias públicas en la planificación orientación y coordinación de todos los programas de capacitación campesina así como en su ejecución. Los desafíos que ahora enfrenta Chile son distintos de aquella época entre ellos el cambio climático ahora es más el tema de obesidad que la desnutrición cuando hablamos de la seguridad alimentaria y nutricional los temas de migración rural-urbano todo lo que debemos enfrentar de manera conjunta articulada y asociada rescatando los valores de unión y expresión cultural de la ruralidad y que se expresa en grande parte gracias al proceso de la Reforma Agraria así como la FAO acompañó un proceso difícil pero trascendental para las tierras del país FAO quiere ser parte como lo fue desde los inicios de este proceso histórico de conmemoración de un acontecimiento tan importante para el desarrollo rural y la agricultura en Chile como es la Reforma Agraria ahora tenemos una nueva aproximación a las zonas rurales hablamos del desarrollo rural territorial de agricultura familiar y campesino como protagonistas de desarrollo en las zonas rurales hablamos del empleo rural decente hablamos de la protección social que debería incluir a todos rurales y urbanos y de fortalecimiento de las instituciones y servicios rurales entre otros mediante los instrumentos técnicos y políticos que los Estados miembros de las Naciones Unidas adhieren para un desarrollo equitativo y sostenible y en este momento tenemos también unas directrices voluntarias para la buena gobernancia de la tenencia de la tierra agua bosques y recursos pesqueros es algo acordado por los países miembros de la FAO y es un instrumento muy importante para seguir asegurando los derechos a la tierra y a otros recursos naturales que son tan fundamental para tener un acceso más equitativo y justo de los recursos naturales y de tierra y para promover un desarrollo sostenible en el medio ambiente todo lo que es necesario para erradicar el hambre y la pobreza y de asegurar una buena seguridad alimentaria y nutricional futuro entonces en conclusión como FAO la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura queremos desearnos el más grande de los éxitos en este año de trabajo que busca conmemorar los 50 años de la reforma agraria y que este sea un espacio común abierto y de encuentro y análisis por parte de todos no solo de lo que fue la reforma agraria sino que también respecto del presente y futuro del campo chileno y su expresión cultural y social esto es una invitación al diálogo a la reflexión para seguir construyendo un Chile más unido justo e inclusivo donde el mundo rural converge con lo urbano y es parte de los procesos de cambios estructurales que espera Chile para ser una nación capaz de mirar hacia atrás y construir hacia el futuro muchas gracias aplausos 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 agradecemos a la señora Crowley a continuación nos entrega un saludo al señor Ángel Fliss Fisch director de la facultad latinoamericana de ciencias sociales en Chile Flaxo Chile señoras autoridades presentes señoras y señores para la sede para la sede Chile Flaxo ciertamente es más que relevante y más que gratificante participar en este programa que se inaugura hoy la misión de nuestra facultad definida por los países miembros que la integran es el desarrollo de las ciencias sociales tanto en términos de docencia como en términos de investigación con una clara orientación latinoamericana y en ese sentido el proceso chileno de reforma agraria constituye un objeto de investigación y análisis que es ineludible para las actividades de nuestra sede en Chile de Flaxo de hecho debo destacar que hay una larga historia de investigación y de análisis sobre el proceso de reforma agraria chilena en Flaxo desde hace ya décadas uno de los claros testimonios personales de aquello es nuestro investigador Sergio Gómez quien va a moderar el panel que a continuación se va a desarrollar ahora el proceso de reforma agraria es sin duda un proceso que constituye una de las más relevantes transformaciones de la arquitectura societal nacional y ciertamente no puede ser menos dada su magnitud se proyecta significativamente hasta hoy por ello conocerlo y analizarlo en sus diversas dimensiones es un imperativo para las generaciones de hoy todos los que estamos acá presentes y ciertamente para las que vendrán no me cabe ninguna duda que este cincuentenario 50 años después será sucedido por un centenario en que nuevamente digamos el proceso de reforma agraria chilena será digamos objeto de conmemoración análisis reflexión ahora ciertamente el proceso de reforma agraria es un fenómeno complejo incluye múltiples dimensiones y ello obliga a subir puntos de vista muy diversos para su cabal comprensión yo de manera muy resumida diría que algunas de las dimensiones que tenemos que necesariamente comprender analizar producir conocimientos sobre ellas son las siguientes muy resumidamente primero hay una pregunta bien clave que yo creo que durante estos 12 meses se va a plantear una y otra vez cuáles son los orígenes o las causas que gatillaron ese proceso ciertamente esa es una pregunta básica fundamental respecto de todo proceso de cambio histórico en segundo lugar yo diría bueno la pregunta sobre quiénes fueron los actores relevantes del proceso y qué intereses nos motivaron ciertamente están bueno el campesinado mismo sus organizaciones pero claramente están también partidos políticos intelectuales en fin etcétera hay muchos actores relevantes en este proceso y ciertamente la constelación de intereses que los motivaron es también compleja en tercer lugar yo diría en armonía con lo anterior qué ideologías y constelaciones de valor entrechocaron entre sí dando sentido al proceso en definitiva un proceso como el proceso de reforma agraria es un proceso en que hay enfrentamiento entre posiciones distintas valores distintos ideologías distintas y eso hay que comprenderlo hoy a 50 años después digamos de aquello en cuarto lugar yo diría cuál fue la histórica política del desarrollo de las normativas y de las políticas públicas que constituyen la reforma ese es ciertamente digamos un punto muy muy crucial y tenemos tantos actores acá presentes que fueron protagonistas de esa historia política yo diría en quinto lugar qué diferencia al Chile anterior a la reforma del Chile posterior a la reforma o sea hay es una pregunta también yo diría muy crucial y por último aunque ciertamente las preguntas pueden multiplicarse cuál fue la influencia en el proceso en este proceso de reforma agraria del contexto político mundial algo que a veces olvidamos ese contexto de bipolaridad de guerra fría que ciertamente marcó digamos ya el proceso de reforma agraria como dije las preguntas pueden multiplicarse ahora no quiero ser ingenuo no cabe hoy ser ingenuo y negar que el proceso de reforma puede ser evaluado desde puntos de vista muy disímiles y que a veces o quizás con más frecuencia de lo deseable son antagónicos ahora reconozcamos aquello pero quiero enfatizar a la vez que la relevancia de progresar en el conocimiento y en la comprensión de un proceso histórico de esta magnitud como la magnitud que ha tenido digamos el proceso de reforma agraria puede ciertamente digamos aspirar a una objetividad a la mayor objetividad posible si se nos permite la expresión y que eso ciertamente es beneficioso digamos en términos de cómo vamos construyendo nuestra historia nacional yo diría que es ese objetivo que ciertamente no es el único en términos de un proceso de conmemoración ese objetivo de progresar en conocimiento en comprensión ya de ese proceso lo que da legitimidad a una participación de una institución como Flaxo en el programa de conmemoración y esperamos ciertamente aportar digamos todo lo que está dentro de nuestro alcance a esa tarea muchas gracias gracias Ángel tenemos ahora una breve pausa de cinco minutos mientras los profesores toman su lugar en el escenario nos vamos a coordinar y volvemos dos minutos gracias 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 gracias